pues esta va a ser milanesa con jitomate y chile verde esos son los ingredientes lo que vamos a necesitar va a ser aquí tengo yo como cinco pedazos de grande milanesa tengo acá como unos siete jitomates también la salsa la pueden hacer la pueden preparar a su gusto ponerle mucho jitomate o mucho chile como ustedes quieran voy a necesitar dos dientitos de ajo hoy tengo dos cuatro seis siete chiles tengo la licuadora para poner a licuar los jitomates y los chiles no se le pone cebolla los jitomates van a ser crudos nada más que los tengo ahí en agua porque los voy a lavar y los chiles también van a ser crudos aquí tengo una taza de agua que es lo que voy a utilizar por el momento bueno pues vamos a seguir con el procedimiento acá tengo una cazuela está viejita para que no me la critiquen pero está muy buena este le puse un poco de aceite más o menos como una taza chica de aceite pues ya la pusimos a la cazuela toda la carne lo que voy a hacer ponerle un poco de besar pues vamos a dejar poquito y poquito nada más que pensamos que acá está calentando en toda la orilla de la carne y hay que voltearla pues aquí ya tenemos todos los tomate vamos a ponerle el agua ahora pues vamos a estar volteando la carne según miren como ahí tiene todavía los pedazos rojos entonces vamos a dejarla que se cocine bien por un lado y después lo vamos a voltear otra vez por el otro lado ya cuando esté agarrando un colorcito más oscurito es cuando la carne se le va a poner el chile pues ya que está cambiando de color ya la volteé por el otro lado ya está cambiando de color entonces ahora lo que voy a hacer es bajar la lumbre y le voy a sacar ese caldito que tiene ahí en su juguito pues ya el bistec ya digo la milanesa ya creo que ya está lista para vaciarle el chilito o la salsita como le quieran llamar y aquí le saqué este poquito de caldito algo es algo pues ahora lo que voy a hacer pues aquí tengo la salsita vamos a vaciarse la pues ya le puse el chile le puse la salsa ahora ya le estoy agregando el caldito que que soltó la carne y agregándole todo lo que le pusimos ahora le voy a poner un poquito más de agua pues no lo quiero tan caldoso tan quiero una salsita espesita ahora lo que vamos a hacer ya fácilmente así para terminar la receta este nada más le vamos a agregar la sal a ponerle la sal ya saben que la sal es al gusto al gusto de cada quien así es que vamos a dejarlo que hierva y los frijolitos pues ya ya casi están lo miran le falta poquito nada más bueno pues ya casi está la milanesa con chilito verde y jitomate se ve delicioso ahí está delicioso así es que les recomiendo se los recomiendo que la preparen se las recomiendo pues ya quedó aquí listo el platillo a poco no se les antoja bueno pues aquí lo tengo ojalá y que les guste prepárenlo cocinando con maría pues aquí una más de mis recetas y misión cumplida y les mando muchas bendiciones que dios me los cuide y me los proteja y miren dedito para arriba y digan este pasen la voz pasen la voz y suscríbanse los que no se han suscrito hasta la próxima y ah no 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 ¡Gracias!